ok este es el vídeo número 244 del curso de proyectos de software estamos prácticamente creando el formulario a partir de la librería w t f forms de python para flags en esta sección de perfil mostraremos cada uno de los datos del usuario del usuario que ha iniciado sesión ok entonces sobre la información que nos dio chat GPT a ver entonces ya enviamos el formulario como tal necesitamos renderizarlo quiero mirar como se trabaja aquí con formularios en la plantilla peyes bueno está el formulario de registro podemos utilizar digamos la forma en que se renderizan las clases de estos formularios por ejemplo aquí está la clase form group básicamente esto está basado en el framework css bootstrap ok entonces podemos ir al código y tomar como referencia el formulario de registro de usuario empezamos con form metámonos aquí a perfil ahí tendríamos la etiqueta form la cerramos y desde acá antes de continuar se me ocurre hacer lo siguiente para agilizar un poco en eso nos puede ayudar bastante la inteligencia artificial entonces a ver dónde quedó la página aquí listo básicamente está utilizando dips son varios campos no entonces lo que podemos hacer es lo siguiente podemos tomar bueno falta colocar el método post al formulario y para que chat GPT tenga en cuenta cuáles son las clases que se deben agregar al formulario podríamos tomar como referencia el formulario que está aquí entonces yo le puedo pasar como modelo como esquema como guía este formulario quiero decir y le puedo escribir aquí en un formulario y le puedo escribir aquí en un formulario el archivo templates es básicamente el nombre que da aquí templates.register.html aplica el modelo y guía que te voy a pasar ahora que te voy a pasar a continuación listo ahí pegó el código lo que básicamente necesito es que se apliquen clases css al formulario para qué para que se vea bien ok ahí va a modificar el register.html ya está aplicando las clases observemos que cuando renderiza por ejemplo el label básicamente aplica la clase form label que es la que se utiliza en estos formularios bueno aunque éste no tiene form label no tiene la clase pero en los campos sí que tienen la clase form control 11 saber voy a copiar únicamente el formulario hasta aquí control c y pegamos aquí veamos a ver qué qué resultado tenemos con con aplicar este esta nueva plantilla control r así queda el formulario esto hay que arreglarlo se ve horrible acá está el botón de guardar y sería básicamente un botón de actualizar la información que se registre aquí podemos cambiar el color de ese botón por qué no renderiza aquí debería renderizar botón su sexo el sámite voy a ir hasta la primera versión del formulario también aplicamos las clases de esta manera así quitemos este botón le voy a colocar que sea de tipo warning control r ahora sí necesitamos arreglar este botón y en el id del rol este campo yo creo que lo podríamos solamente mostrar el valor no cambiar el perfil listo entonces yo creo que para traer ese dato el nombre del rol que podríamos hacer ok porque básicamente bueno los el valor inicial como establecemos un valor inicial para el campo el valor inicial como establece el valor inicial como establece el valor inicial como establece el valor inicial básicamente esto lo podemos quitar porque ella es obligatorio y lo da la especificación esto es redundante que necesitamos leer bueno para cargar valores por defecto en un formulario de este tipo le escribamos aquí el valor inicial para un campo le escribamos aquí el valor inicial para un campo o 123 vamos hasta la página no no sirve no sirve veamos que nos dice chat GPT necesitamos valores iniciales los valores se están estableciendo directamente en la instancia en la especificación de la clase para el formulario pero nosotros lo necesitamos es en la plantilla yo quiero establecer valores dentro de la misma plantilla asegúrate de que los campos del formulario sean configurables en la plantilla que tendríamos que establece el valor inicial que tendríamos que colocarle yo ya le coloque válido pero no funcionó nos da este error dice que no es una propiedad del template expected token got válido cometimos algún error faltó la coma por qué porque esto es como si estuviera llamando a una función otra vez control r ahí ya aparece documento entonces en lugar de asignar este valor como sería aquí podemos utilizar current user.documento debería aparecer 100001 100001 nombres, apellidos, básicamente hacemos lo mismo también colocamos ahí el teléfono, el email ese campo se llama email y por aquí hay un checkbox el checkbox de si es propietario el del role a ver sería roleID el correo electrónico y aquí el correo user lo que traiga el campo es propietario es propietario es propietario así veamos a ver qué pasa control r bueno la contraseña falta ahí aquí aquí está el rol el correo electrónico este este campo de contraseña básicamente no lo utilizaremos aquí antes de continuar escribamos aquí valores iniciales para el formulario de perfil de usuario ok entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video